Música Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú Música La gente pasa y pasa siempre tan igual Música Era tan diferente cuando estabas tú Música Sufriendo en la espera de verte llegar Música El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde estás Música Si no te hubiera sido sería tan feliz Música 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 El frío de mi cuerpo pregunta por ti Música Y no sé dónde estás Música Si no te hubiera sido sería tan feliz Música 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 El ritmo de la vida me parece mal Música Música Era tan diferente cuando estabas tú Música 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Música 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti